Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de esas explicaciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting higher, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras A tu manera Are you single? Quítate las payamitas Pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente Y mucho más Te queman por aquí Te queman por allá No me quedaré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor Baby, tu amor Ay, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting hotter I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you I need you Hey Si tocas mi piel Tú saciarás mi ser Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting even hotter I can't take my tomorrow I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Yeah, yeah Oh, yeah I need you Hey Bought me a head that I didn't stand up Cuba Hey, you Me gusta Me gusta Díselo Maluma En un viaje por España yo la conocí en la playa y nos fuimos a Madrid Y nos fuimos a Madrid Pa' estar con solo mirar la parada de paso invítala a conocer Paris Y nos tomamos un tranco, dos de tequila Si viera como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Ella me pide sex y soy su vitamina Y nos tomamos un tranco, dos de tequila Si viera como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Ella me pide sex y soy su vitamina Cuando tú me bailas me gusta Me gusta Cuando tú te mueves me gusta Me gusta Cuando tú me miras me gusta Me gusta Me gusta Pero no me asusta All right, all right baby Esto es Colombia Maluma Alquilados Making history, baby Monster Packs Ronny Watts Mario Jove Más playa Tú quieres más playa 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 Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoro Dime si te pedí Si todo se acabó Ya te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas a ser arrepentida Cuando te despiertes de tu error Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor No quiero forcejeo Me crecé de tu palabreo Siempre la misma historia, baby, ya no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen todos tus deseos Qué mala eres, todo tiene que ser como tú quieres Que escogí de tu bando, yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas o contra no te ni enteres Yo te lo di todo y eso es lo más que me llamo Alguien robó Alguien robó Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Yo solo quiero Yo solo quiero Que no te olvides de mí Recuerda lo que te di Porque me parece así Ya me dijeron Que se te olvidó mi nombre Mis cartas no las respondes Y no paro de sufrir Alguien robó Tu corazón ¿Quién quiere si me quitas la ilusión? Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor La criatura Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ví que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero desvelar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que te olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Empieba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Sube, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Yo que eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito Sube, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo ¡Suscríbete al canal!